Deliciosas empanadillas rellenas. Primero ponemos en un bol el atún de dos latas, también un huevo cocido, le ponemos un poquito de sal y de pimienta negra molida. Con un tenedor machacamos el huevo y lo mezclamos con el atún. Ahora le agregamos un poquito de cebolla frita que le da un toque muy rico. Y por último unas cucharadas de salsa de tomate frito, al gusto. Yo le he puesto 4 en total. Después ponemos un poco de relleno sobre cada oblea de masa para empanadillas. Con un tenedor presionamos los bordes para cerrarlas y sellarlas. Cuando las tengamos listas las ponemos en el cesto de la freidora de aire. Recomiendo utilizar una cucharada de aceite si queremos que los alimentos queden más dorados. Yo estoy utilizando uno en spray porque me parece muy cómodo. Metemos el cestillo en la freidora, ponemos la temperatura a 200 grados centígrados y programamos 8 minutos de tiempo. Y aquí podemos ver la pinta tan estupenda que tienen las empanadillas. Bien hechas, crujientes y doraditas. Os aseguro que estaban deliciosas. Recuerda de la freidora, convirtiéndose a agua de aire.